Con la señal de Azul 93.9, una edición más de Abre tu Corazón, donde la poesía es hecha música y la música hecha vida. Teníamos por acá ya pues un fin de semana bastante largo, ¿no? Ya que pues lo que fue el jueves y el viernes no pudimos hacer la programación debido a que pues teníamos un compromiso con la estación, ¿verdad? Y también pues que el clima aquí ha estado también pues lloviendo bastante y el viernes lamentablemente pues la lluvia no me dejó salir de la casa. Pero aquí estamos con las pilas recargadas para complacerlos a todos ustedes con todos esos temas que solamente ustedes no saben, lo saben seleccionar. Para así pues darle más interactividad a la programación de Abre tu Corazón, ¿ok? Así que recordándoles que llegamos gracias bajo la coordinación de la estación del señor Rama Grisolía, en la producción de la estación del señor Carlos Julio Moreno, que les estará hablando, inyectándoles con todo lo que suena, Jesús Coles. Esto es un anuncio de publicidad. Recordándoles que nos pueden ubicar en las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, como Abre tu Corazón a Azul93.9. Así nos pueden ubicar en estas redes sociales y así estamos en una constante comunicación para conocernos mucho mejor. Y así pues saber su opinión sobre el programa y también pues se valen algunas sugerencias. ¿Por qué no? Claro, también estamos abiertos a cualquier sugerencia para que ustedes pues se deleiten aún más con la programación de Abre tu Corazón. Sin más preámbulo, vamos a seguir con más de la buena música. Y este tema que viene a continuación es de esta voz inolvidable del señor Nino Bravo con Es el Viento. Solamente aquí en Abre tu Corazón, ¿dónde la poesía se echa música y la música echa vida? Aló, buenas noches, ¿con qué tal te gusta hablar? Con Henry Chávez. ¿De dónde nos llamas, amigo? De aquí, de los Júri. Ok, ¿qué tema quieres escuchar o qué quieres complacer? Mire, quiero escuchar con la música de Juan Gabriel, ¿cómo se llama? A ver, ¿cuál será? Ay, ya. Esa es la última que se ha conocido, hasta que te he conocido. Hasta que te he conocido, ok. Vamos a buscar ese tema para complacerte, ok. Así que... Gracias, muy bien. Ok, saludos a la gente de Bogure, fieles oyentes de la señal de azul 123.9. Recordándole que nos pueden llamar al 0274-511-368 o al 0274-999-7459. Tenemos por acá algunos mensajes, a ver qué nos han dicho nuestros oyentes. El número para la mensajería es 0416-577-2281. Azul, buenas noches. Azul, ¿cómo está usted? Muy bien, compartiendo con todos ustedes. ¿Quién nos llama por ahí? De Santa Bárbara del Zulia. ¿Qué tema quieres escuchar o qué quieres complacer, amigo? Para escuchar el tema de Rudy Marquez, el amar y el querer. Entre el amar y el querer. Ah, el amar y el querer. Ok, vamos a buscar ese tema para complacerte. Un muy buen tema. Así que saludos a la gente de Santa Bárbara. Tenemos otro mensaje, vamos a ver. Nos dicen... Ok, del dúo Pimpinela ya lo vamos a buscar. Otra llamada. Azul, buenas noches.